Hola, soy Rosario Raro, la autora de Volver a Canfrán, de La huella en la carta y de Desaparecida de Siboney. Y bueno, pues me sumo a la iniciativa del Ayuntamiento de Laval, porque me parece que es una alternativa ya que no podemos hacer otra cosa en este tiempo que nos ha tocado vivir y sobre todo que enfrentar. Y bueno, pues este es el desafío. Os voy a hablar de mi novela más reciente, Desaparecida en Siboney. También tenía aquí las dos anteriores, esta es Volver a Canfrán y La huella en la carta, que es la que publiqué en 2017 sobre la talidomida, ese fármaco que tanto daño causó en nuestra sociedad. Y bueno, también habla del consultor de Elena Francis, tan conocido por todos. Y bueno, respecto a la historia de Desaparecida en Siboney, os podría contar muchísimas cosas de dónde surgió, sobre todo, porque en nuestro país, pues la historia del tráfico de esclavos ha sido algo de lo que no se ha hablado, a pesar de que desde el siglo XV, pues ha sido uno de los negocios más lucrativos. Entre la documentación que manejé, pues por ejemplo, este mapa, donde se ve lo que eufemísticamente se llamó el comercio triangular, que no era más que trata de personas. Después, en este, por ejemplo, también aparecen las fechas, ¿no?, para que se vea lo tardío que fue, lo tardía la abolición de la esclavitud en España. Y bueno, pues sobre todo surgió Desaparecida en Siboney, de una historia que conocí, que llegó a mí, pues a través de un anticuario de la avenida Alcanfores de Lima, porque yo viví diez años en Perú, y me pareció una historia tan absolutamente subyugante, que prácticamente con contarla, pues ya hacía bastante, que hablaba de la desaparición de quien yo en mi novela, pues he llamado Dulce Sargal, que por supuesto no se desvele hasta el final lo que ha pasado con ella. Y claro, y en este caso, pues me interesaba mucho, ¿no?, hablar de ese contexto, porque ha sido un tema tabú. Muchos historiadores han pasado de puntillas sobre el tema de la esclavitud, y yo quería tratarlo, porque siempre nuestras referencias, ¿no?, que tenemos, pues son de Estados Unidos, pues la cabaña del tío Tom, lo que el viento se llevó, la serie Raíces, ¿no?, con aquel protagonista inolvidable que fue Punta Quinte. Y bueno, pues os cuento también que aunque los nombres de aquí, de los personajes de Desaparecida en Siboney están cambiados, pues se pueden rastrear, porque a mí me gusta mucho en la nota de autor a poner las cartas sobre la mesa, decir realmente quiénes fueron cada uno, porque yo creo que eso es muy justo para el lector, ¿no?, que sepa dónde comienza la ficción, dónde acaba la realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, esto lo hice porque yo quiero que mis libros acaben en las librerías, en las librerías de la Valle, en la magnífica red de bibliotecas que tenéis ahí, pero no quiero acabar yo en el juzgado. Y hay cuestiones muy delicadas en este libro porque a mí me gusta mucho meter el dedo en la llaga y basta con que quieran que nos quibamos de algo para que yo sienta la necesidad de hacerlo, de rescatar historias, de compartirlas. Y bueno, pues algunas de las personas que aparecen en este libro, pues ahora ocupan altos cargos no solo en la política, sino sobre todo en la economía y en la empresa, que es donde está el verdadero poder. Y claro, y entonces pues os decía que aunque no aparecen con sus nombres, son fácilmente identificables porque muchos son muy famosos y claro, y han ocultado el origen de sus grandes fortunas que procedía en muchos casos del tráfico negrero. Pues bueno, os dejo esta, que es mi novela recién nacida, a la que tengo mucho cariño porque esto es como los hijos, que a todos los libros los queremos igual, pero bueno, cada lector decide con cuál se encuentra y por lo menos en este tiempo aprovechemos para leer. Y espero que muy pronto nos encontremos en Laval con los magníficos libreros, editores, personas que trabajáis tantísimo por la cultura porque vuestro municipio es un foco cultural de toda la provincia y más allá y os tengo que felicitar por ello porque no os hayáis dejado a milanar por las circunstancias y porque ofrezcáis un programa tan atractivo. El espectáculo ha de continuar. Lleguirem y vivirem. Gracias.